La petrolera estatal YPF aumentó el pasado lunes el 4.55% en las naftas y 4.89% en el gasoil. Dijeron que la causa principal de estas subas es el aumento del dólar en el mes de marzo, sumado al incremento del impuesto al combustible líquido ICL y el impuesto al dióxido de carbono IDC. De esta forma, este es el cuadro de valores tomando como referencia al libertador general San Martín, donde se registra una de las mayores diferencias. La nafta super cuesta 45 pesos con 46 centavos en capital y 45 pesos con 90 centavos en libertador. La nafta infinia cuesta en ambas ciudades 50 pesos con 98 centavos. El gasoil diésel 500, 42 pesos con 10 en capital, 42 pesos con 21 centavos en libertador. El gasoil diésel infinia, 48 pesos con 28 en capital y 49 pesos con 33 centavos en libertador. Ante la suba, los automovilistas ya comenzaron a agudizar las medidas para reducir los gastos. Esto ya es normal, siempre subiendo, subiendo, siempre el hilo se corta por lo más delgado, así que tenemos que seguir pagando el pato por los platos rotos nosotros. Antes echaba 200, ahora ya va a ponerle 200 parando en un día, ahora ya va a 400 y va subiendo, subiendo el valor. ¿Usted aumenta la carga o mantiene el tanque como antes? No, se mantiene nomás, hay que tratar que no quede seco, si no es peor. Estamos complicados ya, el tema de aumento permanente, viste, ya no da el bolsillo. Antes ponéle, no cargaba todos los días, ahora más o menos 10 por medio. ¿Por la frecuencia? Exactamente. Si sube la nasta, sube todo. ¿Y por ahí vos cargas menos cuando hay este tipo de subas? Sí, cargamos lo mismo pero es con menos cantidad. La cosa es que estamos acá en la zona, no podemos salir a otro lado tampoco. No se va a poder andar en asta, la verdad y para poner acá está muy caro la instalación. La verdad me parece que va a ser un lujo andar en el vehículo. Y tener el tanque prácticamente ya es imposible. La suba de los combustibles para el uso particular incidió en la cantidad de gente que dejó su auto particular para viajar en colectivo. Y por otro lado están los pasajeros que decidieron acotar el número de viajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!